Logros sustanciales que benefician a las clases más necesitadas de Quintana Roo asegura haber alcanzado la diputada federal por el segundo distrito Anaí González. De manera inexplicable, los campesinos de Quintana Roo permanecían a margen de un importante programa social de subsidio del gobierno federal. La diputada del segundo distrito Anaí González aseguró que sus gestiones han rendido resultados y los labriegos quintanarruenses estarían incluidos en el próximo año en el programa de fertilizantes para el bienestar. Su brayó también promovió que las comunidades indígenas y rurales sean consideradas como zonas prioritarias, por lo que los beneficios del gobierno federal llegarán primero a las familias de dichas regiones. En el tema del bienestar tuvimos grandes avances donde pude establecer a Quintana Roo cada una de las comunidades como zonas prioritarias. Si bien en los programas federales es un derecho ya universal, que se establece como zonas prioritarias es un gran logro porque quiere decir que en cuanto ya se etiquete el recurso, las comunidades de Quintana Roo van a ser las primeras en recibirlo por tener este nombramiento especial. Sostuvo que sus gestiones también han sido enfocadas a la consolidación de proyectos de la zona libre y si bien han habido complicaciones, se espera que el gobierno federal actúe con mayor determinación para concretar los beneficios fiscales respectivos.